Si Jaja Le quiten al sugar Jaja Jejeje Oh que una bicha se lo vaya a quitar Jejejeje Yo no es porque jolo conmigo Dije sugar Hola amigo Sugar Es que sugar usted con todo se enoja Siii Mire papi a usted le gusta el azúcar Pero el azúcar no le genera nada dulce Es que si es dulce papi Experiencia Si, vaya aquí vamos con los demás No, yo digo un día de sopa Que hiciste pantón? Le hice Pesadillas Yo fue horneado No ¿Hoyito? No Es como casi en la cocina no paso yo Casi en la cocina no paso A ver por que va Es que no puedo Bueno aquí van quiero ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y son 10 7 con esta 7 Y si te llegara a sobrar ahí este agua diablo que lo harías Se echen otra bolsilla 5 Se pone afuera 7 Se ven Afuera no se las comen Sabes que Sabes que pasaría si Sabes que pasaría si se le pone afuera una de esas Ajá Digamos pelea ajá Pelea Pelea Yo lo vi primero No mi cajón Encima mi cajón está No Yo lo vi primero Y se van a agarrar entre ellas No O sea que el cajón con el otro cajón no se puede no se lleva Ah es que como tienen reinas diferentes pa Son como aldeas diferentes pa Son colonias diferentes Son colonias diferentes Es verdad Son tribus diferentes Son tribus diferentes Ajá Es verdad Achúa creo que usted es diabético que va a hacer después porque mucha azúcar le gusta Son diabéticos mami Si Ya lo Intentemos Si de verdad Si porque a mi abuelo con un flan se lo desarrolló Si ahorita le bajó la azúcar Con un flan Ahorita le bajó la azúcar porque el viejo le dijo que el viejo está desatada Si Ah vaya es cierto Agüita 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 Que está en práctica Esta la vamos a poner a la colmena con el doctor Ajá Sí Vaya hoy si ya tenemos las voces suficiente y ahora diablos a prepararnos para irnos A prepararnos cuando lleguemos allá lo mismo igual que ayer Ayer comprobaron, si se va uno sin humo, sin tranquilizantes. Y no haces nada, no te alborotas. Pero si no vas sin humo uno y bajoslo así. Es que ayer lo que nuestro quiso es empezar a meterse y ni verles todos los humos. Yo estaba bien, se veía del montón. Las humeras ahí las dejaron ya de cáscara. Yo no me había puesto el pelo porque no querían que me picaran en la cara. Y dije yo, no, yo voy a dejar esto de gente. Yo digo que ya aquí ya hemos entendido ahora, ¿verdad? Nada más sería bueno. Sí, también fuera bueno. Aplaudanme por favor, dicen algo bueno. Ahora se van a dar cuenta, se van a dar cuenta. Si uno le llega tranquilito, y las amigos. No hacen nada. Trabajando y como si nada. Y está bueno de ir todos juntos porque así van... Y si vamos más seguido siento que nos van a ir conociendo también. Así hablando la neta, así de corazón, con las manos ya en la pesta. ¿A quién les ha gustado eso? No, es que sí, a todos nos ha gustado. A mí la persona a mí me ha gustado. Porque fíjate que yo creo que muchos de aquí nunca habíamos tenido la oportunidad de ver unas abejas ahí. Como sacar el montón. Por ejemplo, vaya, vaya. Ahorita le podemos preguntar aquí a la Norma. ¿Qué aprendió desde lo ayer? ¿Qué conocimiento? Si tenía ese conocimiento o algo así. Pues fíjate que nosotros, la verdad, nosotros no teníamos conocimiento porque nosotros la comprábamos. Antes sólo ahí íbamos. Ajá, a comprarla. Ajá, a comprarla. Entonces el señor ya la tenía sacada. Ajá. Me gustó en lo personal porque dije, vaya, yo le iba a recibir la miel, vámonos ya. Ajá, es verdad. No, es que entiendo. Sí, porque cuando íbamos a ver, el señor, tenés razón, el señor ya tenía las cosas que le había sacado de la miel y ya tenía para tenerla en el barril y darle vuelta. En guate sí tuvimos, la capacitación sí tuvimos en guate. Ajá. Pero no fue nada como, como, o sea, los jajas, bien explicados. No, eso ya te enseñaba, estos son, estos son los jajas. Ajá, ajá. Para esto, digamos, una gran inversión, pero a largo plazo sí da una gran, o sea, la producción. Porque tienen que comprar los materiales, tienen que comprar la onda, la máquina. Así le dicen máquina para, para sacar miel, sacar la miel. Vale, como entre 700, 500. Es un bar, como un barril va para, para dar la buena. Que esa cera se le quitaba, la que es que ayer le quedaba. Se limpian. Ajá, yo también. ¡Y! ¡Chuga! Entonces, vaya, mira, hay prácticamente cinco labores de trabajo que yo he hecho de todos, de todos, de todos, de todos, de todos, de todos lo que hemos hecho. Porque nosotros, lo que hacíamos, este, evitamos que se, que se, que se muriera la avispa, tanto. Ajá. Entonces, nosotros lo que hacíamos era así. Había primero, el que iba sacando, es uno. Ajá. El que iba sacando, es uno. Ajá. El que iba humeando, dos. Ajá. El que iba, este, jalando, tres. Ajá. El que iba, este, con el, con el cuchillo pelando, cuatro. Cuatro. Con el de, con la máquina, cinco. Ajá. Y, estaba el seis, el que traía otra vez. Ajá. Habían seis trabajadores que, a veces. ¿Por cada cajón? No. Habían seis trabajadores que, diferentes trabajan. Ajá. El primero. Todos tenían como una función diferente. Ahora te voy a explicar, te voy a explicar el, cada, cada trabajador que hacía. Vaya, el que lo andaba revisando, él tiene que ser el dueño. Él va a saber, qué, qué panal le conviene sacar, o qué panal no. ¿Por qué te digo? Porque hay panales de que, ah, están los huevecitos y no han sellado la, el hoyito. No lo han sellado, pero ahí está el huevecito. Entonces, en la, y tiene la mitad de huevecito y la mitad de miel. Ajá. Entonces, a la hora de que vos le querés sacar esa miel, y lo vas a poner a, a sacar la miel en la máquina, van todos los huevecitos para afuera. Ajá. Con todo huevo. Con todos los huevecitos. Entonces, él, evita eso. Que te vayan. Ajá. Entonces, evita eso y dice, no, mejor no, esta miel no la vamos a sacar. Entonces, la vamos a dejar aquí este panal. Y la destapa de arriba y de abajo. La destapa todo. Y comienza, va. Lo que hace él, es sacar eso. Ya el enlumador anda pendiente, va. Tal cosa, para que no se alboroten dando. El jalador, que es el tercero. El jalador, es de que le dicen, va, estos panales, llévatelos. Vamos con el panal. Ajá. A salir de ahí. De la zona. Salir de la zona. ¿Por qué? Para evitar de que, de que mates tanto, tantas avispas. Porque si las es en el mismo lugar. Ajá. Teníamos ahumadores a la par, así. Cuando pasaba con los panales, lo ahumeaba así. A modo de dejarlas perdidas. A modo de que no llegara allá. ¿Por qué? Porque a veces se matan las avispas. De que se ponen en la miel y se mueren. Ajá. Y se van en la miel y se mueren. Ajá. Evitamos todo eso. Vaya. El jalador va. Llega donde el jalador, llega donde está el pelador. Lo que hace el pelador, este. Te selecciona el marco. Están los marcos. Agarra el marco. Al nivel del marco, comienza con el cuchillo. Ajá. Con el corvo, ya sea así. Pero tiene que ser un, un corvo, o sea, limpio, curado y todo eso. Y comienza a ser así. A sacar la lojita. A sacar la lojita. Bien, bien, bien pro. Ajá. Entonces comienza así. ¿Por qué? Ajá. Que acabe la tapa de la, de la, ajá, de la miel y todo eso. Ajá. Entonces, ¿por qué hace eso? Para abrir todos los poros de la, de la, de la miel. Ajá. Y que salga así. Porque en cambio, si no se abre eso, no sale la miel. Ajá. Entonces limpia todo el marco. Es como una pared. Ajá. Entonces limpia todo el marco para que quepa y cavar. Porque a la medida está la, la cosa de la máquina, a la medida está. Entonces va él y lo pone así. Él lo pasa. Hay otro también, que se me lo voy a mencionar, de que solo lo limpia así, lo pone así. Y ese mismo lo agarra, llega allá, se lo da al de la máquina, lo pone al de la máquina y comienza a girar. Y eso que cortan con el corvo, bueno, este maestro le dice, le saca, ¿qué es lo que van sacando? Como la cera. Ajá, como la cera que ya no ocupan, lo que cortan con el corvo. ¿Qué es lo que hacen? Vaya, prácticamente lo que hacen de eso, este, lo ponen como en una zaranda, va. Ajá. En una zaranda. Usted entra a este baño, yo. Usted entra a este baño. No, pero hasta ahora, camarada, porque a este baño no le gusta. Lo que hace, lo que hace con... Mejor no entra a este, ya conozco las bañas aquí en estos bichos. Ah, no. Ya ves que me iba a hacer chula el baño. Ajá. No, hombre, cama aquí no va a creer con el baño. Cuál diablo dice, ¿qué es lo que ha dicho? Con el capo. A ver. Ahí está en video. Siempre chula. Ajá. Entonces lo que se hace con esas, las capas esas, a veces ocupan una zarandita y lo echan ahí, y la miel va, con largo tiempo va ocurriendo, va. Ajá. Y a veces se saca un poquito de miel, pero la cera se recolecta. Se recolecta para qué, porque después se puede cocer, la cera se coce. Ajá. Se coce con agua ahí, se va cociendo, 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 cociendo. Y abajo queda la mejor cera y arriba queda todo lo sucio. El desperdicio, el desperdicio ya. Todo lo sucio, como por ejemplo, y la cera, te voy a decir, el color de la cera es como color... Blanca, crema. Como algo así, no. Que es más clarito que la camisa. La camisa. Es como blanquita. El color hueso. Ah, como hueso. Ajá. El color hueso. Eso se lleva, porque sale bastante, sacamos nosotros la cera. ¿Y para qué se saca? Lo llevamos nosotros a, digamos, a veces lo vendíamos, lo vendíamos a la empresa. ¿Por qué lo vendíamos? Con un propósito de intercambio se le dice. Ellos tienen un molde de, es como una telita, una telita, telita, telita. Pero es un molde que ya vienen como, ya medio hechos los, los hoyitos. Ajá. Pero tienen que, digamos, está como una, como un molde de un hoyito va. Entonces la avispa lo que hace es... Terminarlo de hacer, de formar. De construirlo, formarlo. Y hacerlo así, digamos que es bien delgadita y lo hace, lo hace grande. Ajá. Eso es lo que hace la avispa. O sea que de esa cera sacan una capa. Ajá. Ya se le lleva a la empresa. Ajá. Ajá. Ya te da una nueva, una buena y ya la deja, la termina. Ya lo que vos haces, ya tenés el molde del, o sea, tenés el molde de la cera. Ajá. Y te dan también el marco, el marco se le llama la... Lo que sacas allá. Ajá, los marcos que se le dan así, y ya con hoyitos y todo eso. Venís vos, compras el alambre, cruzas vos todo el alambre y lo metés entre medio así. Y lo dejas, ellas comienzan a construir, a construir, a construir, a construir. O sea, es como un avance que ustedes dejaban. Sí, porque yo no recuerdo esa vez va que fuimos, fue la primera vez que yo conocí a ese maestro de la mía. Entonces nosotros como bichos vamos... ... ... ...